Yo creo que Junior es una posición natural de Junior y se ha improvisado a veces de lateral y es una posición que se ha jugado en Iberia y creo que recompusimos el equipo, el equipo hace los primeros 20 minutos muy buenos y luego como ustedes dicen que estamos en un baile que se hace, el gol nos... con el gol perdemos en la mesa y hacemos 20 minutos no buenos y luego el segundo tiempo retomamos el partido totalmente con las variantes que hicimos, alguna obligada del caso Jendrick y después recomponemos la figura y el equipo pues va al ataque, busca el gol y no nos han pasado, pero creo que hay que destacar el punto con el que este equipo ha hecho todo el segundo tiempo, además que en un partido de estos hay que luchar exactamente todo el partido igual.